ha tomado una decisión, así que es momento de recibir a las candidatas en la pasarela, las nueve finalistas, cinco de ellas obtendrán títulos internacionales, las otras cuatro serán finalistas de Miss Olivia 2013, las recibimos con un fuerte aplauso del público. Queremos recordarles que el jurado calificador ha trabajado de manera libre y sin ninguna presión, es decir, estos resultados son producto del trabajo que han realizado de manera libre y voluntaria, y de total responsabilidad de los siete jurados de esta noche, que son de todo el país, uno por cada departamento. Cuarta finalista de Miss Olivia 2013 es... Señorita Chukisaka, Geraldine Mercado. Cristof Michalsky, Mr. Bolivia Mundo, le entrega la banda. Tercera finalista de Miss Bolivia 2013 es... Miss Litoral, Alejandra Aguilera. Ricardo Vidal, Mr. Cochabamba, es quien le impone la banda. Segunda finalista de Miss Bolivia 2013 es... Miss Residente Bolivia, Luciana Arancibia. Miss Residente Bolivia, Luciana Arancibia. Primera finalista de Miss Bolivia 2013 es... Miss Santa Cruz, Mayra Copas. Miss Santa Cruz, Mayra Copas. Lo siguiente que nos queda por entregar son los cinco títulos internacionales. Comenzamos. Miss Supranacional Bolivia 2013 es... Miss Benny Teresa Talamás. Miss Benny nos representará en el Miss Supranacional a realizarse en Bielorrusia en el mes de agosto. O winter is... Miss influenza-€... But I will�� lo siguiente que nos queda por entregar a las mujeres. Un agosto de la aleg �meden. Miss provisions will en el mes de medias libres exactly on the eve. みますse Weight Party, Tarotismo and alsoizes en el miel. I love you so many people. ¡Mis Tierra Bolivia 2013! ¡Mis Tierra Bolivia 2013 es... ¡Mis Cochabamba! ¡Maria René Carmona! ¡Mis Cochabamba nos representará en el concurso Mis Tierra a realizarse en Filipinas en el mes de octubre de este año! Es un momento de muchísima emoción. Es momento de conocer a quien será coronada Miss Internacional Bolivia 2013. Ella es... ¡Mis Chukisaca, Adriana Delgadillo! ¡Mis Chukisaca nos representará en el certamen Mis Internacional a realizarse en Okinawa, Japón! Le entrega la banda Stephanie Núñez, Mis Internacional Bolivia 2012. Tenemos ahora en pantalla la imagen de dos hermosas mujeres, las máximas exponentes de la belleza boliviana. Ellas nos representarán en Mis Mundo y Mis Universo, ambas con igualdad de posiciones. Una ha sido electa de acuerdo al perfil que busca el Mis Mundo y la otra reina de belleza, una Mis, de acuerdo a los requerimientos de Mis Universo. Mis Mundo Bolivia 2013 es... Señorita Tarija, Miss Bolivia Universo 2013 es... Señorita Santa Cruz, Claudia Tabel. Señorita Tarija, Miss Bolivia Universo 2013 es... ¡Mis Bolivia, Miss Bolivia es belleza y amistad! Alexia Viruez está coronando a Claudia Tabel, quien llegó como señorita Santa Cruz a este concurso y ahora es Mis Bolivia Universo. Ella nos representará en el Mis Universo 2014. También acaba de ser coronada señorita Tarija, Alejandra Castillo como Mis Mundo Bolivia. Mariana García le entregó la corona. El certamen Mis Mundo se realizará el 28 de septiembre de 2013. Y ahí tenemos a nuestras nuevas reinas de belleza. Bolivia tiene cinco soberanas que nos representarán en los certámenes internacionales más importantes del mundo. A nombre de Promociones Gloria queremos agradecerles a todos ustedes por su presencia esta noche y a todos los televidentes que han visto nuestro señal a través de las pantallas de Unitel. Muchísimas gracias. Buenas noches. Mis Bolivia, Miss Bolivia, Miss Bolivia, Miss Bolivia, es belleza y amistad. Mis Bolivia, Miss Bolivia, Miss Bolivia, magia de mujer.